Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777 y hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con el gran robo, lo que hemos titulado como el gran robo, algo muy interesante sobre el tema que ha sido el tema de toda la semana, desde la semana pasada esto ha estado sonando una y otra vez lo que ha ocurrido con PDVSA, donde ya se conoce que la cifra real no son 5 mil millones ni 3 mil millones sino 23 mil millones de dólares, así es señores y señores en esta primera auditoría hecho por el nuevo ministro de petróleo de Venezuela, el señor Trechea, ya se habla de una cifra de 23 mil millones de dólares y fue lo que dio a entender el diputado Herman Escarra en el vídeo que les compartí hace poco, vamos a hablar de ese gran robo y es que en los últimos años Venezuela ha estado en el ojo del huracán, por una serie de escándalos políticos y económicos que ha sacudido al país, uno de los más destacados de estos escándalos ha sido el robo masivo hacia PDVSA, la joya de la corona, la compañía petrolera estatal de Venezuela y que fue perpetrado por una red de políticos corruptos y empresarios inescrupulosos, liderados nada más y nada menos que por el supuesto hombre incorruptible y honesto Tarek El Aizami, el escándalo se conoció como el gran robo y fue uno de los mayores casos de corrupción de la historia de América Latina, robándose de un solo tajazo la módica cifra de 23 mil millones de dólares robados de la industria petrolera, aquí vamos a examinar en detalle lo que sucedió en PDVSA y cómo Tarek El Aizami y sus secuaces lograron robarse miles de millones de dólares a una de las compañías petroleras más grandes del mundo, Tarek El Aizami es un político y ex ministro del interior de Venezuela que fue vicepresidente también de la parte económica y ha estado involucrado en la política del país durante más de una década, Tarek El Aizami comenzó su carrera política como un joven miembro del partido Movimiento Quinta República, fundado por el entonces presidente de Venezuela, el zambo de Sabanita, Hugo Rafael Chávez Frías, hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá. Durante los años siguientes Tarek El Aizami escaló las filas del partido y se convirtió en una figura cada vez más importante dentro del chavismo en Venezuela. En el año 2017 Tarek El Aizami fue nombrado vicepresidente de Venezuela por el presidente usurpador criminal colombiano que se hace pasar por venezolano y ni siquiera tiene partida de nacimiento Nicolás Maduro Moros alias el bobo de Cúcuta, convirtiéndose en uno de los políticos más poderosos del país. Sin embargo poco después de su nombramiento comenzaron a surgir las acusaciones de corrupción y los vínculos con los grupos terroristas internacionales como Hezbollah, Hamas, ISIS, entre otros, que llevaron a Tarek El Aizami a ser sancionado por el gobierno de los Estados Unidos y más aún cuando se logró comprobar que este personaje era otro de los capos que moviliza y tiene su inversión bien grande dentro del cartel de los soles. El gran robo a PDVSA fue una operación cuidadosamente planeada y ejecutada por un grupo de políticos corruptos y empresarios inescrupulosos liderados por Tarek El Aizami. La operación comenzó a principio de la década de 2010 cuando el gobierno de Venezuela comenzó a solicitar préstamos a varias compañías petroleras internacionales a cambio de petróleo. Estos préstamos fueron garantizados por el gobierno venezolano y en última instancia por la misma PDVSA. Sin embargo en lugar de utilizar los préstamos para financiar el desarrollo de la industria petrolera del país, los políticos corruptos y empresarios inescrupulosos comenzaron a desviar muchos de los fondos de PDVSA al dinero a sus cuentas personales. A través de una serie de empresas fantasmas y cuentas bancarias offshore, Tarek El Aizami y sus secuaces lograron robar miles de millones de dólares de PDVSA sin ser detectados sino hasta ahora. El gran robo fue descubierto en el 2017 cuando una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló la magnitud del saqueo que estaban haciendo en PDVSA. Sin embargo el gobierno de Maduro no le prestó atención. Maduro dijo que eso era algo normal, que Estados Unidos estuviera hablando mal de sus agentes estratégicos, de sus agentes especiales entre los que figuraba Tarek El Aizami y su mano derecha, el señor Ramírez. Sus secuaces habían utilizado una red de empresas y cuentas bancarias para empezar a lavar dinero robado y transferirlo y haciendo uso de las criptomonedas hicieron y amasaron grandes fortunas, hicieron operaciones de trading sobre criptomonedas y después de eso se quedaban con las grandes ganancias. La justicia estadounidense acaba de señalar a Tarek El Aizami, quien en el año 2017 fue nombrado vicepresidente de Venezuela como líder de una red internacional de NARC o tráfico. De acuerdo con la acusación, el grupo también estuvo involucrado en lavado de dinero a gran escala, utilizando empresas fantasmas, empresas ficticias, para poder ocultar la fuente de los fondos ilícitos y haciendo uso de las criptomonedas para no ser detectados. La investigación llevada a cabo por las autoridades estadounidenses han revelado que el grupo de Tarek El Aizami ha lavado miles de millones de dólares en grandes ganancias producto de la sustancia que le encanta Dios dado cabello a la nevazúcar a través de una red de empresas ficticias y de transacciones financieras fraudulentas, incluyendo el uso, como dije antes, de las criptomonedas para poder ocultar sus actividades. Según las autoridades, el grupo utilizó una amplia red de individuos y de empresas para mover el dinero a través de múltiples jurisdicciones en todo el mundo, haciendo que sea difícil de rastrear y de recuperar. Además de las acusaciones de lavado de dinero y del NARCO tráfico de Tarek El Aizami, también ha sido vinculado a una serie de crímenes financieros y corrupción. En el año 2018, la Fiscalía General de Venezuela había emitido una orden de captura contra Tarek El Aizami, acusándolo de malversación de fondos y corrupción en relación a sus actividades cuando era gobernador del Estado Aragua. Las autoridades venezolanas alegaron que Tarek El Aizami había utilizado su cargo para enriquecerse ilícitamente a expensa del pueblo venezolano. A pesar de las graves acusaciones en su contra, Tarek El Aizami sigue siendo una figura importante en la política venezolana. Aunque Estados Unidos y otros países han impuesto sanciones financieras y de viaje en su contra, Tarek El Aizami sigue logrando evadir la justicia y sigue siendo uno de los principales aliados, o seguía hasta hace unos días, siendo uno de los principales aliados del presidente colombiano Nicolás Maduro Moros, quien se hace pasar por venezolano y ni partida de nacimiento tiene. En conclusión, el robo de estos miles de millones de dólares de PDVSA por parte de Tarek El Aizami y de sus secuaces, representa el día de hoy uno de los escándalos más fuertes de corrupción que involucra al chavismo en la historia de Venezuela. A pesar de las evidencias en su contra, Tarek El Aizami sigue escondido, nadie da con su paradero. Sin embargo, estamos a la espera de que en algún momento los grupos de anticorrupción, que son más corruptos que cualquiera, lo logren capturar. ¿Qué pasará? ¿Le dará un milloncito a cada uno y quedará en libertad? ¿Qué creen ustedes? Normalmente en Venezuela reina la impunidad cuando hay una injusticia implantada, empezando por el principal órgano de justicia, el Tribunal Supremo de Injusticia. Bien, hasta aquí te dejo la información. Como siempre, un abrazo rompecostillas, un beso rompecachetes y recuerda que si eres una persona emprendedora y quieres ganar dinero estudiando desde tu casa, lo puedes hacer con autodidactasmillonarios.com. Allí vas a encontrar la solución a todos los problemas. Te quiero mucho. ¡Para lantes, para allá!